Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que se invitó a su hijo abandonó, y pa' cubrir este pecado, en su secreto lo convirtió. Señor, perdóname, Señor. Y a mucha honra, soy María, María la del barrio, sangre de mi sangre abandone, doy mi vida por volverlo a ver, soy María, María la del barrio, ay, ayúdame, Señor, a enmendar este jueretor, María la del barrio soy yo, por amor fue que todo pasó, María la del barrio soy yo, cuando sufre mi herido corazón, María la del barrio soy yo, María la del barrio soy yo, quiera Dios mi pecado perdonar, María la del barrio soy yo, para que vuelva la felicidad. ¿Qué noticias, Betina, licenciado? ¿Me van a cambiar de celda? Bueno, todavía no he podido conseguirlo, ¿sabes? ¿Entonces a qué vino? A decirle que dentro de 15 días va a comenzar su juicio. Aún tengo que esperar 15 días. Pasarán rápidamente. Encerrada aquí, entre la chusma, ya me siento María la del barrio metida con esta gente corriente. ¿No la han vuelto a agredir? No, porque apenas salgo al patio, apenas me reúno con las demás. Hágase amiga de alguna de sus compañeras. ¿Amiga de una de estas? Por Dios, Abelardo, yo no soy ninguna delincuente. No creo que necesite más tiempo para saber que sí quiero a Alicia, mamá. Nandito, para que estés seguro que es amor y no piedad o compasión lo que sientes por Alicia. Deberías verla primero libre de todas sus penas. Mientras la desgracia aún la acompañen, no sabrás exactamente lo que sientes por ella. Y si nunca puede llegar a ser feliz, ¿por qué no habría de serlo? Supongan que Esperanza no se cure por completo y que la operación que le hagan a Alicia en las piernas no tenga éxito. ¿Hasta cuándo voy a esperar para decidir si la quiero o no? Sí, en eso tienes razón, hijo. Pero si Alicia, por ejemplo, no vuelve a caminar, ya una vez de haberle prometido matrimonio, tendrás que cumplir tu palabra. Y quizás significaría sacrificarte. Ay, no será sacrificio, papá, porque la quiero de verdad. Date cuenta que para Alicia, haberte arrepentido de esa promesa sería un dolor más sobre las muchas penas de su vida. Mamá, no me voy a arrepentir. Bueno, tú mejor que nadie conoces tus sentimientos. Ay, de todas maneras, falta mucho para que Alicia y yo decidamos casarnos. Yo debo terminar mis estudios, tener con qué mantenerla para que no seamos una carga para ustedes. Yo necesito ser responsable. Quizá le consiga pronto el cambio de celda. Yo pensé que usted era más eficiente. Estaba segura que tenía más influencias. Y podría lograr que yo, que tengo tanto dinero, tuviera más privilegios que otras. Le prometo insistir. ¿Cómo están Alicia y Esperanza? En casa de la familia de la Vega. ¿Cómo? El hospital las llevaron para esa casa. Las dos estarán bajo la custodia de Luis Fernando de la Vega. Siento que Nalito está demasiado seguro de su amor por Alicia, Luis Fernando. Yo también, mi cielo. Pero teníamos que hablar con él. Por supuesto. Luis Fernando, debes hablar con Alicia sobre la responsabilidad que tiene de comparecer en el juicio de Soraya. Mañana o pasado lo hago, mi amor. Hoy no quiero molestarla con eso. Prefiero dejar que disfrute el ambiente de la casa. Como si Soraya no existiera. Ay, mi amor. La verdad es que no me agrada verte acusando a Soraya en los tribunales. Olvídate por el momento de ese problema. Mejor dame un beso. Disfruta del bien que le haces a Alicia y a Esperanza. Tú eres la reina de esta casa. Lo tuyo es el hogar, tu marido, tus hijos y todo aquel al que le regalas tu ternura. Soraya ahora es cosa mía y de los jueces que van a juzgarla. ¿De acuerdo? Te repito, Abelardo, eso no puede ser. Yo soy la tutora de Alicia. Ella no puede estar en la casa de los de la Vega. Son mis enemigos. Usted está sujeta a un proceso, Soraya. Provisionalmente ha perdido la custodia. ¿Pero por qué con los de la Vega? ¿Por qué Luis Fernando de la Vega reclamó judicialmente la custodia provisional de su hijastra? Pues hay que quitársela. Alicia no puede estar ahí. Hay que sacarla inmediatamente. Hoy mismo hay que sacarla de esa casa. Ya no es posible sacar a su hijastra de allí, Soraya. ¿Pero no se da cuenta que eso me perjudica? Tratarán de envenenarla para que en el juicio declare contra mí. La institutriz está incapacitada para cualquier declaración. En cuanto a Alicia, tengo entendido que no quiere acusarla a usted. No quiere acusarme. ¿Se negó a prestar declaración a las autoridades? Claro, porque no tiene de qué acusarme. Yo siempre he sido buena con ella. Y sabe que lo que afirman los de la Vega es mentira. Además, está loca. Y los locos no pueden declarar. Los médicos certificaron que Alicia está bien de sus facultades mentales. Luis Fernando lo sobornó para que dijeran eso. ¡Esos me quieren quitar todo! No solo mi libertad. También a mi muchachita que haría. A mi Alicia. Pero no se saldrán con la suya. Yo recuperaré a Alicia. Porque aunque usted no lo crea, es lo que más quiero en el mundo. Carlota, ¿Alicia no ha salido de su recámara? No, señora. Todavía no. ¿Cómo quiere el joven Andito a la chamaquita, verdad, señora? Sí, Carlota. La quiere mucho. Pues se salvó. Porque un partidazo como el joven Andito no se da en maceta. Adelante. Con permiso, señora. Pásela. Buenos días, Alicia. Buenos días, señora María. ¿Hace rato que estás despierta? Sí, bastante. No quise venir antes para que durmieras tranquila. ¿Quién te levantó? La señora Lupe vino a ayudarme y Dalila nos dio el desayuno. Como Esperanza no puede. Yo también me voy a ocupar de eso, Alicia. ¿Usted? De ti y de Esperanza. Señora María, le estamos dando muchas molestias. Mira, Alicia, si vuelves a decirlo, me enojo contigo, ¿eh? No, no lo diré más. ¿Sabe? Me parece que Esperanza hoy está peor. ¿Por qué? Mírela. Desde que me desperté estoy hablando y no me contesta ni una sola palabra. ¿Cómo se siente hoy, Esperanza? ¿Ve que no contesta? Me da la impresión que está pensando. ¿Usted cree? Te mira con mucha insistencia. Es lo que hace desde que abrió los ojos. ¿Quiere levantarse ya, Esperanza? Me gusta verla así. No te desesperes, hijita. Quizás su cerebro esté haciendo algún esfuerzo para recordar. ¿Ya salió Alicia de su cuarto, Carlota? Por lo que veo, todo el mundo me va a preguntar hoy por la señorita Alicia, María la del barrio, y la llamo así porque a ella le honra mucho que lo haga. Me preguntó hace un momento por ella. Debe estar en su recámara. Gracias, Carlota. Joven Andito, recuerde que es una señorita y a las señoritas se les respeta. Sí, Carlota, ya lo sé. Qué batas tan lindas le compró Esperanza, señora. Déjame ponérsela. Alicia, ¿ya te levantaste? Sí, Andito, ya me levanté. Ya, pero no ha terminado de arreglarse. Así que no pienses en entrar ahora. Deja al menos que la novia se ponga más bonita. ¿La novia dijo usted? ¿A poco era un secreto? ¿Nandito le contó? Por supuesto. Qué pena. Seguramente ustedes no querrán para novia de Nandito una muchacha así como yo. Déjate de tonterías. Tú caminarás. No desistiremos hasta conseguirlo. Y aunque no fuera así, todos te queremos. Nandito también. ¿El papá de Nandito ya lo sabe? Claro que sí. ¿Y no se opone? No, tampoco. Bueno, dame un beso y ven al tocador. Aquí tienes de todo. Me haces el favor de ponerte bonita, ¿eh? No porque tengas el novio en la casa quiere decir que debas andar siempre al natural. Señora María, no sé qué decir. Son ustedes tan buenos conmigo que... que me dan ganas de llorar. Y mi mamá desde el cielo los estará bendiciendo. Como debe haber maldecido a Soraya Montenegro.